Bueno, un poquito fatigado, pero que Dios los bendiga. Aquí estamos, como le dije, hay cuatro comunidades. Vamos ya mismo a visitar las comunidades indígenas. Luego la idea hay que venir en un futuro a ayudarle. Miren cómo siguen para los diferentes lugares. Y pueden ver tanto que la gente se queja y miren su transporte. Y esta gente está aquí sobreviviendo. Así es que no se quejen mucho. Hay momentos que uno no es ni apóstol, ni doctor, ni reverendo, ni ministro, ni siquiera misionero, ni evangelista. Mi hermano Randy, hay que sobrevivir. Dios los bendiga. Cuídese. Éxito. Amén. Sígueme.